Con el propósito de prepararse en su formación docente para responder los diversos retos que se presentan, este 31 de agosto en el Teatro Chicotenca, 165 mentores concluyeron el Diplomado de Competencias Docentes para Profesionales en Servicio Trayecto Formativo Generación 2013-2015 bajo el Programa para el Desarrollo Profesional Docente del Departamento de Secundarias Técnicas. En la ceremonia de clausura, el Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas, Lorenzo Rodríguez Roldán, señaló que la profesionalización implica nuevas exigencias en los procesos de inserción, formación, capacitación y actualización. Al elaborar el Programa Anual 2013-2014 de Secundarias Técnicas, un diagnóstico metódico identificó varias áreas de oportunidad en el aspecto de práctica docente y, coadyuvando a la visión del mismo que estipula consolidar en el año 2017 la modalidad de secundarias técnicas en el Estado, con eficacia y eficiencia en su organización y administración, impartiendo una educación científica y tecnológica de calidad con personal capacitado y comprometido al trabajo colegiado y colaborativo, formando alumnos competentes para ejercer la ciudadanía, para insertarse en la actual sociedad del conocimiento y acceder a su libertad con valores sólidos que les permita desempeñarse satisfactoriamente ante los retos de la vida. Por su parte, Tomás González Lima, director de Educación Básica, expuso la importancia de procesos de capacitación para ser autodidacta. Y en la palabra autodidactismo yo encontraba en la primera, en la palabra auto, un prefijo clave, qué es lo que tenemos que desarrollar, qué bueno que lo lograron nuestros jefes de enseñanza para con ustedes maestros y qué es lo que tenemos que lograr maestros, ustedes, para con sus alumnos. Cuando nos han preguntado qué es el constructivismo y que a veces lo llenamos de mucha teoría, eso que ustedes acaban de vivir después de una travesía de dos años y que ustedes se buscaba, así como lo discutían, lo analizaban en las sesiones presenciales o no presenciales y a través de los trabajos que a ustedes les pedían, buscaba recuperar su experiencia docente. En un primer momento. Y en un segundo momento, una palabra fundamental que aquí han referido, yo sé que con mucha conciencia de lo que implica transformar la práctica docente. El diplomado tuvo una duración de 120 horas con una estructura para el desarrollo de las competencias de los profesores de la educación del siglo XXI, con la integración de seis campos formativos en su mapa curricular. Leonel López, Sistema de Noticias.